¿Qué pasó pajeros YouTube? Bueno, obviamente no sé cómo jugar, así que lo voy a poner como jugar. Estamos jugando Castle Crushers. Joder, men, me están marcando, aguanten. Hola, picho pulita. Te pones bien cachón, deja tu puta madre, quisiera mamar, tal vez. Ajá, entra ese. Joder, miren, ¿se murió? ¡Se murió! ¡Se murió! Joder, men. ¿Qué pasó? A ver, me voy, se va. ¡A la madre, men, están todos muertos! ¿Qué pedo? Joder, y el rey, tú. ¿Qué está haciendo? ¿Ese cristal qué pedo? ¡Hasta la próxima! ¡Ajá, se mamó! Joder, men. Sí, 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 rey, ya voy, ya voy. Nos voy a violar, nos voy a violar bien duro. Joder, joder, estos son los buenos de aquí. Joder, tomen, perros. A ver, el ataque agresivo. Ajá. Joder, ojo, vale, 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 vale. El juego en sí no es muy difícil, joder, men, están secuestrando mis waifus a mis nenas. Ya se lo llevó su puta madre El juego no es muy difícil, eh, la verdad A la verga Jodeme, ahí vienen estos mamones Jodeme, que querías ¡Cállate a la verga, hijo de puta verga! ¡A la verga! ¡Vámonos a la verga! Jodeme, creo que ya me lo mataron No, 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 yo te ayudo, yo te ayudo No, 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 no lo van a matar, jodeme No lo van a matar, no lo van a matar Mientras yo siga con vida ¡Ay, ajá! ¡Vámonos a la verga! A ver, trabamos a ti Porco, yo también no, yo también no los chotazos Yo también Eh, nueva combinación, ¿sí? ¡Ole! Jodeme, me están golpeando a nuestro pobre ¡Venga, mi madre! ¡Venga, perro! Hola, penche bolita ¿Qué es esto, men? Te pones bien gachón de esa puta madre Quisiera mamar, tal vez, ¿sabes? Ningún me voy a putear Ah, sí, que sí le puedo meter putazos Poder, también en la mía Me no, mames, me va a violar Unos momentos después ¡Órale, órale, órale! Perros, corran, porque voy a explotar Putos, hijos de perra Llegó sub-0 a la acción Menos, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Len, está jugándole por un saludo, GreenXD ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Ahí están mis white! ¡Los voy a rescatar! ¡Qué mierda, bro! ¡Come pito! Yo pensé que era el otro ¡Me va a hacer la de la zoom! Men, no, 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 me violó Me violó Vamos, vamos por más defensa, men ¿Eh? ¿No has utilizado todos tus... ¿Qué? ¿Qué decía? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, tu madre! ¡Vierja! ¡Oh, cómo dolió, eh! Men, tenía enterrada Una bolita como con picos, men Y sin querer me la... Me la terminé de enterrar yo En la carne, en la piel Ahora sí, ahora sí Son algo de su madre ¡Vierja! Eso va a vivir magia Ahí Ahí, para que quede Todo bien niveladito ¡Órale! Ya, ahora sí Ya te tengo, ya te tengo Ya valiste pito ¡Uy, pito! Un pasito más Un pasito más ¡Hielo, un hielo! ¡Joder, dime! ¿Qué es esto? ¡A la verga, mi! ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo, dámelo todo! ¿Dónde ya hay? ¡Ay, papaya de ceraya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos, mi amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, chucha! ¡Nos van que galán! ¿Y decían que iba a morir, virgen? ¡Lol! 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 ¡Me está siguiendo! ¡A mí me vale, verga! ¡Esa cosa está chida! Bueno ¡Ja, ja! Ven, ven, ven ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, baby! ¡Joder! ¡Me enseguida esta cosa Me saca, me saca oro Con la ballena dorada Conseguirás más oro Ya me dijo Vamos No, joder, men ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, va! ¡No, no, no, no! ¡Yo te quiero! ¡Vuelve aquí, baboso! Mira, me voy a agarrar la última Esta vez como Pues ¡Bueno, pajeros! Lo dejamos hasta aquí Les haya gustado el video Y nada Si quieren una segunda parte Pues denle apoyo a este video Ok Pues ya, ya, ya lo sé No le van a dar apoyo Y nada No voy a tener ni vistas Pero, pero, pero Igual voy a subir una segunda parte Y así Porque la verdad Me gusta este juego Ya saben Ustedes se suscriben Comentan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!